Hola chicos, Florencia aquí, una entrevista más en GLE TV. Estamos el día de hoy con... Héctor. Héctor y... Sandy. Sandy. Oigan, ¿de dónde son ustedes dos? Chile. Chile. ¿Y qué? ¿Por qué están acá? ¿Por qué decidieron llegar hasta acá? Tomar unos días de vacaciones, descanso. Sí, aprovechando. ¡Qué rico! Oigan, ¿y ustedes son pareja? Somos esposos. Diez años de casado. Diez años de casado. ¡Ah! Ese es el motivo, entonces. Oigan, y denos un consejo de matrimonio. ¿Qué pueden decirnos? Paciencia. Se voltearon a ver a los ojos. Eso quiere decir que están muy bien comunicados. Oigan, ¿y tienen hijos o algo así? Uno. Un hijo. ¿Viene con ustedes o... Luna de miel. Luna de miel. ¡Ay, qué rico! Tiene 20 años. Oigan, ¿y qué más? ¿Qué me pueden contar? ¿A qué se dedican? Yo trabajo en logística. Ah, logística. Me gusta. Yo... César. ¡Ay, qué rico! Oigan, pues que sí se puede. Claro, que la consientan. Pero van de vacaciones, ¿no? Sí. Vacaciones. Está de vacaciones. Oigan, ¿y cuántos días van a estar? Nueve días. Nueve días. ¿Cuántos llevan? Hoy día llegamos. ¡Ay, su primer día! Oigan, pero entonces empezaron con brocha de oro porque miren, acá nos van a poder encontrar en GLE TV. Pueden ahí ver su entrevista. ¡Ay, qué bonito! ¿Les gusta Times Square? Sí. Bonito. Está bonito. Oigan, ¿y qué han buscado? O sea, antes de venir aquí, ¿qué buscaron para conocer? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Vamos a la Estadua de Libertad. Al museo de Cera. Ok. Tenemos un acuario. Y ahí es lo que salga. Lo que salga, eso. ¡Ay, me encanta! ¡Qué buena luna de miel van a tener! Oigan, pues muchas gracias por esta entrevista con GLE TV. Digamos adiós, chicos. Gracias. ¡Nos vemos! ¿De qué va a ir esto? Yo soy de México. Amén.